La bomba está lista, atentos. Derribe a uno. La bomba está lista, atentos. Bomba lista, atentos. Derribe a uno. El pasador, menos de qué preocuparnos. Bien. Dacha uno. Bomba lista, atentos. Objetivo derribado. En el blanco. Miren, un desastre. ¡No! Me dieron. ¡Cazador! ¡Arde, desagrado! ¡Con humo! ¡No veo! Un cazador menos. Bien, lo tengo. ¡El húmero! ¡Que alguien ve que me ayude! ¡No! ¡Mira, compadre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uniformado! ¡Uno menos! ¡Me dieron! ¡Bien! ¡Tacha uno! ¡Un rezagado de los de quebrados! ¡Me dieron! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Tacha uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cayó! ¡Estoy herido! ¡Me dieron! ¡Básame si sigan presionando! ¡Cayó! ¡Bien! 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 ¡Bien!